Hola, bienvenidos a la explicación del cuadernillo del Miner correspondiente al mes 2. Hoy vamos a trabajar el día 3, que está en la página 7. Vamos a trabajar la actividad 5, que se titula Preparo el árbol de los buenos deseos. En esta actividad vas a interpretar instrucciones y un croquis para preparar la estructura del árbol de los buenos deseos. También hay unas preguntas para pensar. En la tarea 1, observa este árbol que está en esta imagen. Copia y responde estas preguntas en el cuaderno. ¿Cuántos rectángulos tiene este árbol? ¿Cómo están colocados? Anota todas estas respuestas en el cuaderno. En la tarea 2, vas a recortar los rectángulos para armar el árbol, tomando en cuenta el croquis. Aquí nos dice que para las ramas, que son estas, las ramas del árbol, necesitamos rectángulos que midan lo siguiente. Uno que mida 6 x 3, uno que mida 10 cm x 3, otro que mida 15 cm x 3 cm, uno que mida 21 cm x 3 cm, el que va a medir 28 cm x 3 y uno que mide 36 cm x 3. Esos son para las ramas. Para el tronco, esta parte de aquí, vamos a recortar un rectángulo que mida 40 cm x 4 cm. Para que las ramas del árbol queden en la mitad del tronco, vamos a doblar cada rectángulo por la mitad y así vamos a tener esa marquita que nos va a decir la mitad que vamos a poner justamente aquí en el medio del tronco del árbol. La tarea 3 nos dice, si tuvieras que agregar un rectángulo debajo del que mide 36 cm, que sería este último. Si aquí debajo tuviéramos que poner otro rectángulo, ¿qué medidas debería tener? Ayúdate con la pista número 1, que es esta pista que hay aquí. Además de ese, vamos a agregar otro más. ¿Cuál sería la medida? Vamos a pensar en medir dos rectángulos más para ponerlo aquí abajo. También nos dice, y si colocaras uno arriba del que mide 6 cm x 3, ¿qué medida debería tener? Entonces eso es que vamos a imaginarnos que vamos a poner uno más aquí arriba. Copia la pregunta y anota la respuesta. ¿Cómo lo resolviste? Escribe pregunta y respuesta. Para responder a esto, vamos a ver la pista. En la pista 1 nos dice, escribe las medidas una al lado de la otra. Obsérvalas y calcula la diferencia de cada una con la anterior. Por ejemplo, entre 10 y 6 cm hay una diferencia de 4 cm. Luego, entre 15 y 10 cm hay una diferencia de 5 cm. Si en una hoja blanca ponemos las medidas una del lado de la otra, 6, 10, 15, 21, 28 y 36. Y nos dice que entre 10 y 6 cm hay una diferencia de 4, lo vamos a poner aquí arriba. Y entre 15 y 10 cm hay una diferencia de 5, porque si a 15 le restamos 10, la diferencia es 5. Vamos a poner el 5 aquí arriba también. Nos dice, ahora determina la diferencia en el resto de los rectángulos que forman las ramas. Y anota en tu cuaderno estos resultados. Ahora te toca a ti calcular. Si a 21 le restamos 15, ¿cuál es la diferencia? 21 menos 15, la diferencia sería cuánto? 6. Pon el 6 ahí arriba. Y así sucesivamente te corresponde a ti completar todo esto. Una vez hecho esto, piensa. Si tienes que poner dos rectángulos después del 36 y uno antes del 6, ¿cuál sería? Vas a notar que si aquí esta medida te da 6, como habíamos dicho, 6, verificarás que hay un patrón. Hay 6, 5, 4. Entonces, al próximo, ¿qué tendrías que hacer? Restarle cuánto? Me imagino que 3. Y 6 menos 3 te daría de resultado 3. Calcula tú ahora lo que te corresponde hasta aquí y agrégale dos números más aquí. A ver cómo te da a ti. Espero que hayas podido comprender, que te haya podido resultar. Poner uno del lado del otro y poder calcular los rectángulos que te hacen falta. Ahora vamos a la actividad 6. Esta actividad se llama Escribo mis deseos en el árbol. Vas a decorar tu árbol con frases y palabras de Navidad. ¿Qué palabras y frases te gustaría que compongan tu árbol navideño? ¿Qué deseos quieres transmitir a quienes lean los mensajes? Recuerden que estamos hablando del árbol navideño que está en la actividad 5. Escribe las palabras y frases en una hoja de borrador según la has pensado. Puedes preguntar o pedir ayuda a tu familia. Ahora tendrás que acomodar esos deseos de una forma de escribir muy especial. Teniendo a la vista las ideas que has escrito en el cuaderno, en las ramas más pequeñas escribe una sola palabra. Por ejemplo, paz, amor, ve, la que quieras. Para la siguiente rama escribe frases de dos palabras. Ejemplo, Feliz Navidad y así sucesivamente según la medida del rectángulo. En este que es tu árbol vas a escribir en el rectángulo más pequeño una palabra pequeña. Y así sucesivamente vas a ir escribiendo palabras más largas hasta llegar a frases que así lo deseas en los rectángulos más largos. Ahora realiza tu árbol y comparte, conversa con tu familia cuál sería el mejor lugar donde poner tu árbol. Que puede ser para Navidad o puede ser para cualquier mes del año porque es un árbol de buenos deseos. Excelente para ahora, para principio de año. Recuerda como siempre ir a la planilla de seguimiento que está al final del cuadernillo y llenar, completar las informaciones que aquí te piden esta planilla. Les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanilla de notificaciones para que reciban la notificación de cuando subamos al canal otro video explicando las actividades de los cuadernillos. Bye, bye. Bye.